¿Qué onda? ¿Vos pensás que vamos a ser siempre amigos? Sí. Ojalá. Callejero cierra el año en Cramañón. Mirá que le doy va a ser una fiesta total, ¿eh? Pero a la hora de vender el chabón, mete, mete, mete gente. Ahí se va al carajo, ¿eh? Ahí tengo cuatro, cadenas y candado. ¡Están listos para una verdad no olvidarles! ¿Qué? ¿Qué nos mueves? ¿Qué onda con el agua? En la hacen siempre, ¿eh? Cortan el agua para después vender más bebidas. El local era una bomba de tiempo. Como un incendio. Ey, ¿me decís qué pasó? ¿Cuántas personas muertas? No se sabe. Cramañón no fue una tragedia, fue una masacre. ¡No! Justicia por metropidas, locas. ¿Y esto? ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! Y la única forma de que todo eso no te lleve es agarrado de la mano de alguien. ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video